saludo mi gente tnt en puerto rico siempre trayéndole la belleza de nuestra isla y aquí le tengo la belleza del túnel guajataca ya que cogí un parte de mi mañana traerle esta belleza a ustedes espero que le gusten tnt en puerto rico siempre trayéndole la belleza a todos ustedes por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!